¿Qué es lo que se cumple en el Ministerio del Interior del Bercianismo? con sus 87 años que parece que no los tiene y presidente cuando quieras aquí te vamos a hacer un obsequio para que lo tengas siempre como recuerdo exacto, como recuerdo de este día, abrolo por aquí, yo damos a abrir un poco bueno pues tanto en mi nombre como secretario general como en el del presidente de coalición por el Bierzo, José Álvarez, pues queremos tener este pequeño homenaje pero muy sentido a nuestro afiliado más veterano que con sus 87 años que parece mentira que los tenga pues muestra esa vitalidad, la misma vitalidad con la que todos peleamos en defensa de nuestra tierra porque hoy en este sencillo homenaje lo que venimos a resaltar desde coalición por el Bierzo es esa legalización del bercianismo, esa inscripción en el Ministerio Interior del Partido del Bierzo un 23 de abril de 1979 y en ese día de celebración, hoy en este sencillo homenaje que hace coalición por el Bierzo a nuestro afiliado más veterano, pues va esa esencia de lucha esa esencia de sacar adelante a nuestra tierra esa referencia pues a la división incluso provincial que posteriormente vino a este mapa de la provincia del Bierzo del Partido Judicial de Ponferrada y hoy es un día pues para que nosotros podamos celebrar esta efeméride en la que desde luego pues no estamos en otro tipo de celebraciones tampoco nos oponemos a que el que quiera celebrar sus sentimientos y sus ideas pues así lo haga y así lo exprese Bueno, pues en este 23 de abril nosotros lo que hacemos es también una reflexión política es decir, creemos que el Bierzo, a pesar de tener la única ley que en el año 1991 las Cortes de Castilla y León sancionaron que es la ley que da cobijo al Consejo Comarcal del Bierzo a nuestra institución berciana, a la más cercana y próxima desde luego lo que entendemos es que no tenemos una representación ni la misma igualdad de oportunidades de acceso en este caso a las Cortes de Castilla y León con otros territorios y no queremos ahora hacer comparativas pero sí queremos decir que se puede perfectamente como hay en otras autonomías en el caso por ejemplo de Asturias que tienen sus discusiciones electorales la Junta de Castilla y León, si tiene a bien precisamente el reconocimiento de la comarca del Bierzo debería tener también a bien la representación y la elección directa de los procuradores autonómicos en el Bierzo dando de salida por los cinco procuradores más el que tocaría por población que serían seis procuradores autonómicos que daría una representación digna al Bierzo en las Cortes de Castilla y León y no como estamos actualmente diluidos pues en una circunscripción provincial que es muy poco realista con el sentimiento, con el territorio, con la historia e incluso con la representatividad política que la propia Junta de Castilla y León nos otorga con esa ley de la comarca y también nos otorga con la representación